¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos a Nación Innovación, el programa que da voz a las empresas en esta crisis del coronavirus. Hay casos que estamos escuchando, pero yo también estoy disfrutando de estos tiempos, ¿no? Vividos con intensidad, vividos con sacrificio, con lucha, también con cariño y con fuerza, que es lo que toca, unirnos todos y mucha fuerza, mucha fuerza. Bueno, gracias a todos por la acogida que está teniendo Nación Innovación. Ya sabéis, estamos entrevistando a empresas, a instituciones, a todos aquellos entes que tengan, que estén ayudando en esta crisis y también saber cómo lo están pasando. Había, y nos metemos ya en el programa de hoy, había una ciudad, una ciudad en nuestro país, alegremente, que la tengo muchísimo cariño, porque hemos hecho varios eventos allí, que estaba destacando por la innovación, por la creación de empresas, por ese ecosistema que estaban creando, entre corporate y administraciones públicas, startups, todos en torno a la innovación y en torno al turismo, en torno al turismo. Nos movemos a Valencia y saludamos a Javi Mateo, él es el subdirector de Valencia Emprende, del Ayuntamiento de Valencia. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría verte, Javi. Muy buenas, Chema. ¿Qué tal? Un placer volver a vernos, aunque sea online esta vez. La verdad que siempre un placer ver a buenos amigos que están haciendo tanto por difundir lo que está pasando en ciudades como Valencia, entre otras, y lo que está pasando en el mundo de la innovación. Un placer estar aquí. Sí, porque Javi, están pasando muchas cosas, muchas cosas. Cada día son 20 cosas distintas. Pero antes de todo, Javi, la pregunta del millón que le pregunto a todo el mundo. ¿A ti quién te corta el pelo, Javi? Pues a mí, espero que el sábado la peluquera de siempre, porque mi mujer ha intentado convencerme de... Yo te lo hago, pero hemos cogido a mi hijo pequeño dos años primero como fase alfa. Vamos a probar y viendo el resultado, me espero. Bueno, es para darle un toque de humor a las cosas, Javi, también, ¿no? Que falta hace. Siempre está en la mesa el buen humor. Si no, ¿las qué haríamos? Sí, porque la que está cayendo es dura, ¿no, Javi? Más en una Valencia, además. En una Valencia a la que tengo mucho cariño, ya lo sabes, que tenía mucha fuerza con el tema del turismo, ¿no? Sí, hombre, en Valencia, igual que otras muchas ciudades de costa, esta mañana, de hecho, hablaba con gente de Málaga, porque estamos en diferentes proyectos europeos y con la Comisión Europea, y es verdad que el turismo va a hacer estragos. Si gran parte del PIB de ciudades como la nuestra dependen de ese turismo, sobre todo la parte internacional, no sabemos cuándo vamos a poder volver a tener turismo, sobre todo internacional. Sí que estamos con la parte nacional o local, eso yo creo que va a ser más o menos fácil o normal dentro de las circunstancias que tenemos, ¿no? Dentro de todo lo normal, que puede ser una pandemia, sí que habrá cierta movilidad ahí, pero el turismo internacional creo que tardaremos en poder verlo como lo veíamos antes, o simplemente verlo. Dudo mucho de que la movilidad internacional, Estados Unidos, España, Alemania, Inglaterra, sea algo que veamos a corto plazo, y el efecto que puede provocar en este caso en el sector va a ser tremendo. Pero, Javi, ¿queremos el mismo turismo de antes? A ver, me explico. Es verdad que era un momento de crecimiento, que era un momento de que la economía fluía a lo bestia, de que la gente tenía caja, pero lo hemos comentado varias veces en este programa, ¿este parón no puede venir bien para hacer un poco reseteo y crear un poco la sociedad en la que también estáis construyendo allí en Valencia, ¿no? Basada en la innovación y en la tecnología. Hombre, totalmente. O sea, sí que es verdad que Valencia ya está empezando a posicionarse, no como un turismo, como tradicionalmente se dice, ¿no? Baratos. Borrachera o barato, sino un turismo muy cultural, muy urbanita, de realmente consumir cultura. O sea, si vienes a Valencia, pues lo normal es que te paséis por todo el casco antiguo, por la ciudad de las artes y las ciencias, que veas todo el entorno de la marina, ¿no? Lo que están haciendo allí como un grande de innovación. Y Valencia se está posicionando muy bien y creo que esa labor que se ha hecho previamente nos va a ayudar mucho a relanzar la ciudad en esos sectores. Es en el turismo de congresos, de tecnología, de conocimiento. Es ahí esa parte que se ha ido desarrollando durante los últimos años estaba ya muy asentada y creo que el impacto va a ser menor. Y este cambio de turismo que comentas, ya estábamos abordándolo. O sea, sí que queríamos un turismo mucho más del conocimiento, por ampliarlo. Sostenible también, ¿no? De la cultura, en el que, digamos, el ratio de gasto, que es algo que se suele mirar mucho de las personas que visitan la ciudad, es mayor, es más cualitativo que cuantitativo, ¿no? A nivel del número de personas en relación al gasto. Y encima te posicionan en una vertiente que no es relacionar Valencia con playa y sol, que también, por supuesto, eso lo tenemos y no lo podemos desechar. Pero sí que hay otra parte muy importante de Valencia, que es la parte cultural, de innovación, de conocimiento, que está poniendo un valor y cada vez es más reconocida. Y yo creo que esa parte, el que ahora vaya a ganar peso, es una muy buena noticia para la ciudad. Bueno, buen aval tenéis, Javi, porque hablamos de la conceptualización de Valencia como turismo y sol, pero también otras conceptualizaciones que se han hecho en otros tiempos son más jodidas, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos ahí algo de lacra que va pasando poco a poco. Bueno, pero ya habéis limpiado mucho la imagen de Valencia, Javi, y eso enhorabuena porque lo habéis hecho bien. Sí, 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 hombre. Antes hubo una época oscura en la que decir que eras de Valencia, las personas eran distintas a las que podemos tener ahora. Ahora la verdad es que es un orgullo que en cualquier foro, cuando íbamos, por ejemplo... También es un orgullo para mí, ¿eh? Como compatriotas que somos, ¿eh? También es un orgullo ver una ciudad de Valencia que florece cuando llegas allí. Claro, claro. A ver, yo creo que todo es el sentimiento de pertenencia, ¿no? Que ahora te iba a decir que cuando iba a eventos en Madrid, en Barcelona, en Málaga o demás, la percepción de Valencia es otra, es mucho más positiva. Es como, ostras, ¿qué estés haciendo allí? Parece que vas saliendo todo bien. Pero cuando sales fuera de España, también. O sea, cuando estábamos en Berlín o cuando íbamos a Italia, a Helsinki, o sea, igual donde fuéramos, era como, ah, Valencia, ya se te conoce de otra forma. Y eso es la verdad que se agradece muchísimo porque te ayuda mucho también a hacer... hacer otras actividades y generar negocio y actividad que, de verdad, antes era mucho más difícil. Me gustaría tener a Sandra Gómez también para comentar este tema. Seguro que tiene mucho que decir, ¿eh? Espera, puede estar entretenida aquí. Oye, díselo, díselo, que tiene aquí un hueco, ¿eh? Díselo, que está invitada a que la entreviste. Se lo digo, se lo digo. Oye, Javi, vamos a meterle mano a lo que a ti te toca, ¿no? Que es el emprendimiento en Valencia como subdirector, que eres uno de los representantes del ecosistema. Ecosistema bien ganado, que te lo has ganado mucho, con mucho curro. Cuéntanos un poco, desde un primer momento, como ciertos ayuntamientos que están un pasito más en esa innovación, ¿no? Tomasteis medidas, ¿no? Y decidisteis, igual que lanzadera, ¿no? Porque en Valencia también está lanzadera y lo ha hecho. Decidisteis apoyar al ecosistema, ¿no? Cuéntanos, ¿cuáles son las iniciativas? ¿Y qué camino es el que estáis siguiendo, Javi? Sí, claro, pues te cuento. El minuto uno, o sea, porque la verdad que ya cuando empezó la parte del Mobile World Congress, que todo el ecosistema emprendedor español se juntó allí por ver, ostras, ¿qué está pasando, no? Ya empezabas un poco a decir, ostras, igual hay que prepararse de alguna forma. Nosotros ya empezamos a preparar toda la parte de teletrabajo, ¿no? Que está tan de moda ahora, la parte de, oye, si pasa cualquier cosa, que estemos preparados. ¿Por qué? Porque los servicios, en este caso servicios públicos que nosotros ofrecemos, no pueden parar y menos todavía cuando hay una pandemia. Nosotros, aparte del asesoramiento a emprendedores que hacemos de normal, también abordamos la parte de empleo. Imaginaros ahora, ese es el otro gran dato, y sector y, vamos, que simplemente de ver los datos de la EPA, pues hecha para atrás. Entonces, durante este tiempo lo primero que hicimos fue llevar todo, todos los servicios, o sea, igual que lo hacíamos en cualquier oficina de atención, todo online, para que cualquier persona, pues, que vea que hay alguien, ¿no? Que se queda, no se queda solo en el camino, que es lo peor que le puede pasar, ¿no? El sentirte solo cuando estás, sobre todo, arrancando un proyecto, que te ha pasado... Y en esta fase, y en esta fase, ¿no? Que te dice, ostras, acabo de fundar mi empresa a primeros de marzo, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, el que sientan que hay alguien ahí. En Valencia, de hecho, algo muy bueno que tenemos es, no solamente que las instituciones públicas estén dando todo lo que pueden, sino también, en este caso, todas las aceleradoras y el tejido asociativo que tenemos en Valencia, que están todos volcados con ayuda al ecosistema, incluso a gente que esté fuera del ecosistema de Valencia. O sea, todo el mundo está volcado en ayudar, ¿no? En mantener, en generar que ese ecosistema no se pierda, porque mira que cuesta crearlo como para que tenga una pandemia que se dice rápido y lo he hecho todo por la borda. Seguro que no va a ser así. Aunque ahora lo veamos en caliente, Javi, seguro que no va a ser así. Seguro. O sea, ya, de hecho, es que nos llegan, diría que más, pero está ya ahí, más solicitudes de atención a gente que quiere emprender que teníamos en febrero. O sea, si vas midiendo un poco los datos, la gente que tenemos, las personas que tenemos en atención a emprendimiento, es que no paran. O sea, no paran literalmente. Porque hay gente que está viendo nuevas oportunidades o que ahora cree que es su momento de, mira, ahora que ha pasado esto, igual es el momento de dar el paso adelante de algo que tienes una experiencia grabada. Voy a emprender. ¿Y por qué no ahora? O sea, siempre es un buen momento para emprender. Siempre hay oportunidades si las sabes ver. Entonces, lo primero es atención, que nadie se sienta solo. Y otra cosa que hicimos fue organizar un espacio dentro de la web de Valencia Activa de asesoramiento e información. O sea, como sabéis todos, ahora cada día hay un BOE, uno de la provincia, otro del ayuntamiento. Hay muchísima información. Y la verdad que con un lenguaje, que para aquellos que no están habituados a ese tipo de lenguaje más de derecho, es indescifrable, ¿no? O infumable. Iba a decirlo, pero igual lo digo. Dilo, dilo. Estamos solos. Entonces, hemos tratado de traducirlo o adaptarlo para que cualquier persona que esté en Valencia pues tenga las diferentes ayudas que le puedan venir bien. Bien sean personas empleadas, autónomo, autónoma, una pyme o información social. Muy bien esquematizada. Saber si soy autónomo o qué hay para mí. Que es lo típico de qué de lo mío, ¿no? Pues saber todas las ayudas que hay de los diferentes gobiernos para ti y un asesoramiento de algún especialista online. O sea, si eres un autónomo en Valencia y no sabes muy bien qué ayudas hay o dónde te pueden asesorar, que a través de un chat tengas a alguien que esté contigo, ¿no? Y a partir de ahí derivar los servicios. Entonces, el no dejar a nadie solo, el dar respuesta, eso es lo primero que tenemos que hacer, y luego ayudas. En este caso, económicas. Fuimos el primer ayuntamiento que lanzó desde el ayuntamiento ayudas económicas para autónomos, autónomas y pines. ¿Ah, sí? ¿Qué ayudas? Se llaman las ayudas de activa y lo que hicimos fue las diferentes ayudas que teníamos a lo largo del año, las hemos juntado todas y las hemos metido en un fondo de urgencia para ayudar durante este periodo a que las empresas puedan tener liquidez. O sea, todos aquellos que se han quedado sin poder ejercer... ¿Que son préstamos o...? No, no es ayuda, es una inyección. Un fondo perdido. Exacto. ¿Y cuánto estáis dando y qué hay que tener para recibir esa ayuda, Javi? Pues lo tenemos todo en la web de Valencia Activa y hay ayudas de entre 1.500 hasta 6.000 euros, dependiendo de la casuística de la empresa. De facturación, equipo, sector... Si ha bajado un 75, si ha bajado un 50... Hay diferentes casuísticas porque hemos intentado abarcar todo el tejido económico o casi todo el que se podía. Somos el tercer ayuntamiento, pero a nivel de España y a nivel presupuestario las diferencias son bestiales si lo comparas con grandes ayuntamientos como Madrid o Barcelona, pero en Valencia nos creemos que realmente el tejido productivo hay que mantenerlo y hacerlo crecer. Y fue, vamos, decreto de alarma, sentados en una videollamada, hacemos todos los fondos, los metemos de urgencia y hay que darles la próxima prioridad. Y ahora, pues, viendo cómo se amplían, viendo y ajustando todos los presupuestos para ver siguientes pasos, porque esto no se acaba cuando vuelva a la normalidad. Sí, pero, por ejemplo, Javi, si se diera la posibilidad, creo que a lo mejor me salgo del guión de una administración pública, ¿no? Pero si se diera la posibilidad, Javi, ya empieza a haber startup de las cuales depende mucho Valencia, tiene mucha dependencia. Si se diera la posibilidad de que por este golpe del turismo y demás estuvieran a punto de caer, ¿podrían tener rescate por parte del ayuntamiento o tendrían que amoldarse a esa ayuda? Aquí, o sea, a nivel de ayuntamiento por competencia y tal sería más complicado. Pues ahí lo bueno en este caso que tenemos en Valencia, en este caso en la Comunidad Valenciana, es que tenemos entidades como el IVF, Instituto Valenciano de Finanzas, que sí que para proyectos mucho más grandes sí que tiene líneas, en este caso sí que son préstamos, parte, o sea, al 0%, o sea, préstamos muy bien, muy bien de condiciones, pero realmente para ese tipo de proyectos muy grandes. Son muy grandes en los que necesitas varios miles o de centenas de miles para aguantar. Más de 750.000 euros para un proyecto muy grande, no cualquiera necesita ese tipo de préstamos para su empresa. Entonces, digamos que cada uno necesitamos cubrir nuestra parte, en los eslabones que podemos aportar, en nuestro, digamos, que es de emergencia y de subsistencia, por decirlo así, de que todos tengan por lo menos para pasar el periodo, y luego para proyectos más concretos, más grandes o de más calado, por decirlo así, hay otros mecanismos y lo que hacemos es derivarlos cada uno a su herramienta. Igual que hay otros que han tenido que ir a ICOs o Cedetis o han tenido que ir a la Celerar o que están tirando de proyectos europeos o líneas de financiación europea que estamos viendo a ver cómo se abren y en qué condiciones, porque la verdad que es otra de las claras líneas a trabajar. O sea, cuánto fondo europeo hay y que realmente llegue donde tiene que llegar. Pero eso ya es... Eso es complicado, ¿eh? Eso es complicado. Otros 20 programas. Oye, Javi, y... Bueno, de todas esas... ¿Habéis hecho ya números? ¿Tenemos ya alguna cifra o alguna previsión de startup, porcentaje de startups que vayan a caer en esta crisis? ¿Qué datos tenéis dentro del Ayuntamiento de Valencia? De momento, es el principal dato que tenemos y es que, o sea, como startup, hacer un filtrado como startup a nivel de los registros es complicado. Es complicado porque es difícil hasta la propia definición de la startup, ¿no? ¿Quién es y quién no? Entonces, hay un poco lo que nos vamos basando es un poco en el feeling, ¿no? De cuando hablamos con la gente. Sí que vemos que hay muchas... El trabajo que se está haciendo, sobre todo aquellas que están en aceleradoras o han estado en aceleradoras, sí tienen muy claro el tema de caja. Saben que tienen que tener un pequeño colchón para aguantar. Entonces, esas yo creo van a aguantar muy bien, a no ser que tengan unos costes porque justo les haya pillado en un proceso de... Arrancamos de expansión, que es meter mucho dinero. O sea, hay algún caso concreto que lo va a pasar mal, pero sí que van a caer muchas que a lo mejor no tienen esa caja o están muy incipientes y no dan... No tienen los requisitos siquiera para pedir las ayudas porque acabas de salir y no tienes, por ejemplo, comparativas en los últimos seis meses, que es algo que puede ocurrir porque acabas de lanzarte. Entonces, sí que vamos a ver que caen muchas, pero no va a ser una masacre, por decirlo así, ¿no? No va a ser que el 80% o el 60% de las startups en Valencia se caigan ni mucho menos. Va a ser más pequeño. Nosotros estamos hablando de un torno a un 10%, un 15% puede que bajen y ampliando mucho el término de... Que bajen el cierre o que bajen en facturación. Que bajen la persiana, que bajen la persiana, que digan, mira, no aguanto. ¿Se pueden chapar un 15%? Es la previsión, más o menos. Rondará eso. Sabiendo que no puedes concretar muy bien que es una startup, entonces ampliando y el feeling que nos llega por todos los canales con los que tenemos contacto con gente que emprende, hay gente que... Aquel que no tuviera caja y no tenga posibilidad de refinanciar o acceder a un préstamo por sus condiciones o por el nivel de riesgo que es lo complicado, va a ser complicado que aguante o que aguante. No hablamos solamente de cerrar ahora, estos dos meses o tres, sino aguantar el post-COVID que parece que no, pero también va a ser lenta la recuperación en muchos sectores. No va a ser todos a la calle y a vender. No, no, por supuesto que no, no. A eso quería ir yo. A la época post-COVID, ¿cómo se alinea Valencia en la época post-COVID? ¿Hacia dónde va? Porque esto nos ha hecho un cambio de viraje a todos. Es verdad que puede ser a lo mejor un giro, que puede ser un par de curvas, pero el viraje nos lo ha hecho. Según lo que viene, el teletrabajo, demás, ¿cómo se puede acoplar Valencia a esa nueva propuesta o a ese nuevo camino que parece que estamos siguiendo? Pues ahí va a depender sobre todo de los sectores. A nosotros lo primero que hemos hecho... Sí, sí, por eso me refiero. Por eso me refiero. Claro, claro. Es juntar, estamos trabajando en un panel económico de la ciudad con todos los agentes económicos y sociales de todos los sectores, o sea, desde el comercio, el turismo, startups, empresas, las pymes, empresas grandes, agentes sociales, trabajar todos porque es la única forma. Lo que siempre habéis hecho, ¿eh? Lo que siempre habéis hecho, o por lo menos lo que conozco yo, luego os pegaréis a escondidas, pero es lo que conozco yo de Valencia. No, no, lo tenemos muy interiorizado que o todo es en una mesa y aunque haya discrepancias, sabes que es algo que tienes que trabajar o lo que hay que hacer por su lado no sale. Aquí lo de que haya mucho jefe y poco indio y que cada uno haga la batalla por su lado y tal, sabemos que no funciona o funciona corto y mal. Y si aquí tienes una mirada que va más allá de los cuatro años que fuera de ser un mandato o de, o sea, compartes una visión de ciudad, siempre piensas un poco más a largo. Pero es que no se me pasa a mí, Javi, por la cabeza, persona humana que no piense en eso porque si no, pierde el concepto de país, pierde el concepto de compatriota, pierde todos los conceptos y pierde la dignidad, ¿no? La persona que no está pensando en eso. Te sorprenderías quien está pensando en mañana y pasado mañana ya veremos. Ya imagino, ya imagino. Bueno, y mañana a lo mejor le queda largo. O sea, hay de todo, pero sí que es verdad y yo ahí estoy muy, la verdad que estoy muy contento que en Valencia todo el territorio asociativo y social y demás es súper, súper colaborativo, muy proactivo. Yo creo que todo el mundo está remando hacia el mismo sitio, cada uno desde su perspectiva, pero que todo el mundo sabe ceder y acordar y yo estoy súper contento. Cada vez que vamos a una reunión puede ser más o menos intensa o tensa o tal, pero al final siempre sale algo bueno. Entonces, esa parte la verdad que muy bien. Y ahí pues depende de los sectores. El sector del turismo precisamente que es el que hablábamos, creemos que va a ser el, bueno, creemos no, va a ser de los más afectados, de los más lentos en recuperarse y ya empezar a tomar medidas. Hablábamos ya de ampliar el tema de terrazas, por ejemplo, para el tema de bares, de no cobrar tasas, o sea, a nivel desde el ayuntamiento. Pero sí el que empezar a trabajar, que son otras medidas en paralelo que tenemos que empezar a ver, pues cómo digitalizar este sector, cómo darle un impulso en la parte de digitalización. O sea, no simplemente vender cañas, por decirlo así, puede haber otras formas de abarcar el negocio, de dar reconocer, de ampliar, ¿no? Ese mercado que tenías hasta ahora, lanzar retos que tengamos como sectores y como ciudad para que startups, en este caso valencianas, pero porque no de afuera, puedan aportar soluciones. Ahora, por ejemplo, algo muy chulo que ha pasado en Valencia, que sí que ha pasado en otras ciudades, es que muchas startups lanzan iniciativas gratuitas, o sea, porque sí, porque vienen a aportar soluciones de todo tipo. Tienen safe de bares, que me dice muchas gracias el nombre, a tienes un mogollón de iniciativas privadas, públicas, pero en este caso por la incisión en las privadas, que cada uno ha aportado en base a su conocimiento, a su expertise, iniciativas gratuitas por apoyar el comercio local o a otras startups o a otros agentes que puedan necesitar de su buen saber y su buen hacer. Y la verdad que eso es un orgullo. Entonces, todo eso focalizado en los sectores estratégicos de la ciudad, que es lo que hay que definir y preparar ahora, yo creo que Valencia es una de las ciudades que puede salir mejor paradas en este sentido, dentro de lo que cabe. O sea, siempre que hablamos de mejor parados o estar bien o tal, sabiendo que hay una pandemia de por medio, que lo relativiza todo. Lo relativiza todo, claro que sí. Pero hay además una ciudad, Javi, que lleváis muchos años trabajando, ¿no? que no podéis dejar, no lo vais a dejar, lo sé, o sea, ya sabes que aquí unidos todos, ¿sabes? Pero, pero, no es que te dé lástima, ¿no? Pero piensas, joder, con el curro que están haciendo en Valencia. Sí, hombre, da un poco de, ostras, porque ahora, o sea, justo en abril, por ejemplo, íbamos a lanzar ya el plan estratégico de Valencia Tech City. Bueno, y el Webit, ¿se sabe algo? El Webit, ¿se sabe algo? En junio no se hace seguro y ahora está seguro, claro. Claro, viendo qué opciones hay, si a finales de año, si el 21, si online, si no puede ser, o sea, es que ha trastocado todo, o sea, justo este año lanzábamos muchas cosas en Valencia. Ahora mismo con el Webit está en el aire. Ahora mismo sí, claro, o sea, ahora tendríamos que buscar fechas, pero si te fijas, a final de año, vamos a hacer todos los eventos en noviembre, diciembre. Claro, no tiene mucho sentido, vamos a hacer eventos de, y luego, que tienen que ser eventos... Teniendo en cuenta que haya vacuna, porque eso lo han avisado, si no hay vacuna, ¿qué eventos vamos a hacer, Javi, cuando tienes que estar a tres metros del otro? Exacto, es que el tema es ese. Nosotros, eventos como ese, que son eminentemente internacionales, es muy complicado que puedan darse. Entonces, nosotros, en este caso como ayuntamiento, es muy complicado el que se haga realidad. Entonces, nosotros tenemos que ser muy realistas y pragmáticos, y eso es lo que estamos precisamente hablando con la entidad, de, oye, esto no va a poder pasar como pensábamos que iba a pasar, entonces, ¿qué hacemos? Y eso es lo que estamos trabajando. Pero lo mismo con... ¿Trabajáis en la idea de que sea en 2021 el web o que sea online? Estamos en ello, sí, viendo si hacemos algo pequeñito online, bueno, pequeñito, todo lo que permitan online, o si pasamos al 21, o lo que pasa es eso, que tienes que ver todos los matices de cómo lo haces. Claro. Es complicado. Pero bueno, también hay eventos locales, por decirlo así, de que eran más, un foco más nacional, que también van a tener sus problemas, porque quién te dice que puedes juntar a 4.000 personas en un evento, o 15.000 o 40.000. Por ejemplo, en julio teníamos Dreamhack, que son 40.000 personas, creo, todo el tema de game y de eSports y demás. ya lo han pasado, lo van a pasar al final de año, pero vamos a poder hacerlo como se hacía, estamos preparados para que sea algo más pequeño. Pues si no sabemos ni lo que va a pasar mañana, Javi, es imposible, ¿no? Es imposible, hombre, de saber que no va a haber vacuna de aquí a un año, eso está claro, de saber que vamos a tener que guardar la distancia, eso está claro. A partir de ahí, hacer eventos es jodido, ¿eh? Claro, por eso con esas incertidumbres tenemos que trabajar y en este caso ver hasta dónde podemos llegar. O sea, nosotros como ayuntamiento no podemos preparar o digamos hacer ahora mismo un evento de 15.000 personas internacional porque no es viable, o sea, no podemos ni de 5.000 ni de 4.000, o sea, es muy loco ahora mismo que un ayuntamiento diga oye, no pasa nada, ¿no? Vamos a salir todos a la calle que no va a pasar nada si no tenemos una vacuna ni un fármaco que pueda remitir los efectos, es decir, es demasiado es demasiada incertidumbre como para poder hacer según qué cosas hoy por hoy. Entonces, hay que trabajar paso a paso. Eso, las empresas de eventos que en Valencia tenemos varias, tipo Cashfit y demás, están pivotando, están reinventando para ver, ellos hacían las pulseras esas de geolocalización y para pagos y demás. Sí, 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 los conozco. No hemos llevado alguna en algún festival y tal, o sea, eso es seguro, que se están reinventando, no queda otra, entonces nosotros incluso como ya tenemos que reinventarnos. Planes que teníamos hay que modificarlos, hay que adaptarlos y lo que pensamos hacer en abril del plan estratégico pues derivarlo así como si se puede y pivotar, el evento que pensamos tener en junio pues pivotarlo y así con todo, al final hay que adaptarse como una startup, pues en este caso hay que adaptarse como una más. Como una startup digitalizada. Pues Javi, que se nos ha ido el tiempo, qué interesante, la de cosas interesantes que has comentado, me ha gustado, me ha gustado. Podemos estar aquí hasta mañana, o sea que... Sí, 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 bueno, esto da lugar a debates largos, la vista está con enchufar la tele, que yo ya no la enchufo. Yo para el Netflix, el Disney+, que ha sido una bendición con los niños en casa, eso viene a Google y poco más, la verdad. Estamos todo el día, por lo menos yo, conectados. Por eso tienes tan buena cara, Javi, muchas gracias. Muchas gracias, Chema, un abrazo y cuidaos mucho. Nos cuidamos, Javi, muchas gracias y muchas gracias a todos por seguirnos. Esto es Nación Innovación, nos vemos en la próxima, chao. Chuz, chau. Chau. Chau.